No quiere que cortemos las cadenas. ¡No! ¿Quiere que nos cortemos los pies? Él me ayudó. Quiero jugar a un juego. Enhorabuena y bienvenidos. Ahora mismo estáis espiando un gas nervioso mortal. Vuestra única esperanza es encontrar el antídoto. Uno está dentro del caja fuerte. Todos podéis adivinar la combinación. Que empiece el juego. Pensemoslo bien. ¡No la casa es una trampa! ¡Callaos de ver! ¡Podemos morir! ¡No queremos luchar! ¡No nos matamos a ver! ¡Eh, eh, quieto! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡No, no, no! ¡Corred! Vivir o morir vosotros decidís. Creo que hay algo que no nos dices. No hay escapatoria. ¡Abre la puerta! No hay nadie. ¡Estáis todos locos! Oh, sí. Habrá sangre. No hay nadie. ¡ади milestone! ¡No hay nadie! 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 Gracias.